El es Juan Luis Giraldo, médico ginecólogo, una verdadera autoridad en materia de reproducción humana, quien nos presenta su más reciente libro, Buscando un bebé, para parejas que tienen problemas de fertilidad o han tenido dificultades para tener una familia. El libro lo que intenta hacer es desmenuzar el lenguaje que puede convertirse en un obstáculo para muchas parejas de poder entender qué es lo que les está pasando. Entonces está diseñado de manera que sea fácil de entender, que esté acompañado de gráficas para que ellos les quede de una manera sencilla, entender qué es lo que les está pasando, qué diagnóstico tienen y sobre todo qué pueden hacer. Buscando un bebé, un libro para hacer latir la esperanza. Tres. 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 Paco. CC por Antarctica Films Argentina